Música Mundial de Rusia 2018 Repechaje, entre Perú, y Nueva Zelanda, para uno de los cupos, al Mundial de Fútbol En la visión Que acabo de tener Vi a Perú clasificado al Mundial Le costará No será fácil la clasificación Se verá lejana en el partido de ida Se sufrirá Pero la vuelta en casa Será la llave Que abrirá la puerta Al Mundial Hay muchos Que no quieren Que Perú vaya al Mundial Pero Perú irá Repito, no será fácil Les va a costar Mucho sufrimiento Lágrimas Estrés Nerviosismo Pero al final La victoria Será para Perú Repito El partido de ida Será un susto Pero la vuelta en casa será clave Para el Mundial Hay solo un 1% De probabilidades Para que Perú No vaya al Mundial Y eso será causa de algún tipo De energía negativa De parte de los propios peruanos Que actualmente se están preocupando Por un jugado Que ya es parte del olvido Claudio Pizarro Sabemos que él quiere ir A la fuerza Como sea Al Mundial Si es que Perú clasifica En mi visión He visto medios de comunicación Comprados Y apoyando esta idea De que vuelva A ser parte De la selección peruana Si Perú clasifica Al Mundial Va a haber una campaña A favor de este jugador A causa del dinero Dinero Que está haciendo Que muchos periodistas Inicien campañas Con la pregunta Que si deseas Que Claudio Regrese a la selección A causa de eso Hay un mínimo grupo Pero importante De personas Que prefieren Que la selección No vaya al Mundial Con tal de no ver A Claudio Pizarro Siendo parte De este grupo Este grupo Que se ha sacrificado Por sacar a la selección Peruana adelante Pero como les digo Y repito Es energía negativa Se está haciendo Cada vez más grande Solo depende De ustedes peruanos Y de la unidad De energía positiva Perú irá al Mundial Siempre y cuando La energía sea de unidad Perú irá al Mundial Si ustedes peruanos Se encuentran unidos En un solo deseo Una sola idea Pero si un alto porcentaje Está en contra De que Perú Vaya al Mundial Yo les digo Ese un porciento De probabilidades Para que no vaya También Se va a cumplir Dios los bendiga A todos